Las familias rurales enteras dependen del apoyo de las mujeres que las integran. Muchas de estas familias que poseen pequeñas parcelas tienen como cabeza de familia a una mujer. Dependen de la agricultura como medio de subsistencia, como medio de sobrevivencia. Pero siguen teniendo acceso limitado a la tierra, el agua, fertilizantes, semillas, crédito, educación y formación. Discriminaciones como esta no solo hace su papel en la producción de alimentos más difícil de lo que ya es, sino que violenta los derechos humanos básicos y amenaza la seguridad alimentaria colectiva. Pero aún y con esto, un análisis del Banco Mundial indica que la inversión en proporcionar instrucción a las mujeres y niñas tiene los rendimientos más altos respecto a cualquier otro tipo de inversión en los países de desarrollo. También entre sus resultados figuran una productividad más elevada, crecimiento demográfico menor, tasas de mortandad infantil reducidas y mayor conciencia, así como utilización de medidas de protección del medio ambiente. Todo esto encabezado por las mujeres rurales. Al día de hoy, el 43% de las personas que trabajan en la agricultura son mujeres. Es nuestro deber el respetar y proteger los derechos de las mujeres rurales. También está comprobado que cuando las mujeres logran tener acceso a la tierra y la trabajan, hay considerables mejoras en el nivel de vida de sus familias, en la productividad agrícola y, por supuesto, en la igualdad de género. Con ello, además se logra un mayor progreso en el abatimiento de la pobreza, la violencia, la desnutrición y los contagios de VIH-Sida. Las mujeres realizan un verdadero aporte al desarrollo de la comunidad, de nuestra sociedad, de Guanajuato y de México. Son necesarias las reformas estructurales de tal manera que las mujeres, inclusive las viudas, puedan ser dueñas de la tierra que trabajan. Las agricultoras deben poder acceder a los servicios financieros, el agua y el saneamiento, el mercado y las tecnologías innovadoras. Es deber de la sociedad y el gobierno, de manera conjunta, el trabajar para promover el empleo y los trabajos dignos para las mujeres rurales, en la agricultura y en las diferentes áreas. En nuestras manos está la responsabilidad y la posibilidad de reducir la cantidad desproporcionada de trabajos sin remuneración y la carga de cuidados que afectan a las mujeres y las niñas rurales, lo que implica aumentar las inversiones en la infraestructura y los servicios sociales, con los cuidados infantiles y las tecnologías que liberan tiempo y reducen el trabajo de las mujeres en las comunidades rurales. Por otra parte, una mayor participación de los hombres y de los niños en el cuidado de la familia permitiría igualmente a las mujeres y las niñas tener más tiempo para dedicar a la educación, a la formación, la cultura y las actividades económicas. Hoy reconocemos a las mujeres, niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores que contribuyen a la familia y a la comunidad, aquellas que debido a la migración de los hombres tienen que hacerse cargo de los hijos, de las tareas domésticas y de la agricultura al mismo tiempo. Hoy, compañeras y compañeros, asumamos el compromiso de destacar la contribución de las mujeres rurales a la economía, a la seguridad alimentaria, al bienestar y desarrollo de sus comunidades y sus familias, aquí en el Estado de Guanajuato. Pero también el de trabajar a favor de toda mujer, ya sea que viva en la zona rural o en una zona urbana, tenga la edad que tengas, a soltera o casada, para que sus oportunidades sean las mismas y el respeto a sus derechos, a su integridad y a su seguridad, sea valedero siempre. Para aquellas mujeres de nuestro Estado, las que todos los días caminan a un lado de las carreteras para llevar a sus niños a la escuela, las que caminan kilómetros para llevar agua a sus casas, las que se trasladan en varios camiones y hasta por varias horas para ir a trabajar a la zona urbana, las que desde antes de que salga el sol ya están preparando a los animales para comenzar la labor del campo, las que con muchos esfuerzos se dedican a ser comerciantes para poder sacar adelante a sus familias. Para todas ellas, nuestro reconocimiento y la palabra que aquí estamos trabajando por y para ustedes. Este es el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto. Muchas gracias.